¡Hombre abatido! ¡Duspesaos! ¡Ya! ¿Qué haces los arbustos? ¡Podría estar en cualquier parte! ¡Veamos! ¡Comprobemos los árboles! ¡Esto está despejado! ¡Comprobemos los arbustos! ¡Pierda! ¡Vamos! Vale, 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 me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, chao... Ah, no debes estar cerca. 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 Vale. Corre, 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 corre También me vale No 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 Tío Puto bugueazo Puto bug Bueno, al menos es desde aquí No voy a volver a matarlo así Yo intento ser epic, no me deja ser epic Hala Asegurado usted que no se que, no se cuanto, no se que Ahora no vayas en plan ciclo, si están aquí, te han escuchado ya Tu lealtad hacia ella es poderosa Te admiro En serio Pero mi paciencia tiene un límite Dime lo que sepas Ya Dispara 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 Hay que ser gilipollas Arrasad los bloques de celdas, matadlos a todos Hay que ser gilipollas Que mierda haces, tío Lo siento, debí matarle Pero estaba desarmado, no pude Shhh, no tenías que hacerlo Siento tanto haberte metido en todo este follón Pasa Hola Hola No te escucho Estamos rodeados Que has dicho Esta vez yo te cubro Como que me llevaba llamando Se muere No hay mucho tiempo En, pero llamarme en que No queda la puerta Que me ha preguntado Eh, que si Te has comido los palitos de esos de la nojilla Si Si ¿Y por qué no lo has contestado tu? Si me los comí contigo Si me los comí contigo Porque me han acabado de acordar ¿Por qué me los comí contigo? Pues voy a tener que cortar directo para bajar ahora Clos de parkour Si Baja Gente Quangs Agolfo Gracias. 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 ¿La tele? Creo que no se pone automatico. Sí, depende de cómo le de. Vale. Máximo cuatro creo. Cuatro o cinco. ¿Cómo lo escuchas? O sea Coño, espérate Que lo estoy escuchando yo ¿Puedes subirlo un poco más? ¿Está sonando de la tela, acaso? Súbelo a tope Vale Ahora ve bajando ¿Hasta que lo escuches bien? Ni muy alto, ni muy... ¿Así? Vale Tenemos que encargarnos de ella Estamos casi en posición Yo no es gilipollas Por cierto Porque tenía el tío Que le podría haber metido un tiro en toda la boca Desarmado sin nada Se ha llevado una apuñalada Por no disparar Pero es que ahora mismo si era... ¡Hijo de puta! Fuck Vale No, no Creo que va a su... Que suenan más fuerte de los cascos Pero no... Pues creo que me he terminado el juego hoy, entonces. ¡Ay, mierda, que no había recargado! Sí. Es que esto mata de... ¡¿De dónde?! ¡¿De dónde?! ¡No veo! Vale, ha funcionado. ¡Shhh! ¡Shhh! Me parece que todo esto ha pasado porque le dejaron en el arco... ¡Vemos al objetivo, repito! ¡Vemos al objetivo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Con el líder nos celebramos nosotros! ¡Huella térmica! ¡Listos para atacar! ¡Abre el fuego! ¡Lanzó una ranada! ¡Shhh! Venga, bitch! ¡Ya es casualidad, eh! ¡No, no! ¡Que haya un agujero! eso ten cuidado me alegre hemos perdido a uno estar debajo del hielo no yo soy como un tiburón no soy como como cosas a los bichos estos que atacan en plan por debajo del hielo había un bicho sabes que aprovechaba el hielo no la foca bueno puede que sí no me sé todos los ataques que tienen los que hace y ya está por culo el náhuatl no es el unicornio del aire del agua no es pues eso yo más o menos lo he dicho bien le he dicho lara tú no te des tanta prisa no vaya a ser que te mate no no vayas a ser que sobreviva es mejor dicho también te digo que muy listos no son no porque si alguno sí si se hunde en ellos yo pesa porque yo hola no me ha visto no me ha visto pues entonces que me vean que me vean no estoy no estoy coño si hay dos no si hay dos no me renta eso ahora voy a ver que yo me he perdido simplemente que yo me he apuñalado si que yo no es gilipollas digo que se ha apuñalado porque este es como su señor apuñalado cae el ay he calculado mal eh he calculado distancias mal eh ¿Y si matas en sí? Eso es lo que he intentado Hola 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 ¿Se han visto? Puta Ese si que me ha visto Hola Pelota Pelota No te voy a engañar, ese era mi plan No te voy a engañar No ha funcionado ¿Pero qué haces? Me grite ¿No te estoy gritando a ti? Claro Me asusta ¿Qué ha pasado? Acaba de desaparecer ¡Bum! ¿Y si me quedo aquí? Te mueres ahogado No, porque encontré esto ¿El reciclador de aire? ¿El reciclador de aire? Tú cuando estás en el directo no te enteras, ¿eh? Sí, sí me entero No, porque hace como hora y media que ve esto ¿Esta va? A lo mejor ha sido cuando me da por el helado No, antes A lo mejor ha sido porque llevo como dos horas con tanto papel Ah, no lo había dicho tampoco Estoy rugeada Tengo que hacer un poco Adiós Yo Ahora mismo soy como un topito Salgo de la matriquera Hago mis cosas Le he dado el triángulo antes de que me vea ¿Sabes lo malo de quedarme en casa? Voy a sudar como un puto cerdo, macho ¿Cuántos quedan? ¿Dos? ¿De qué? ¿Puedo ver si hay una munición? ¿Aquí si hay una munición? ¿Nos tienes que separar? ¿Nos tienes que separar a la copa? ¿Aquí? 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 El problema, el problema es que estoy saliendo Tres Eh, no, ¿siguen quedando tres? Ahora sí que quedamos El último Ese era el último Debo volver con Yuna Esta caña Hola, Yuna ¿Qué tal? Señora autoapuñalada ¿Sabes lo malo de jugarnos el Shadow antes? Que sabemos lo que le pasa Estoy aquí Lara Escúchame Intenta no moverte Sí, no consigo salir de aquí No digas eso Escúchame Puta quejica Le pueden haber pincho un riñón O un pulmón Una de dos Es que la pincha un poco La pincha un poco así ¿Vale? Así como un... Se acerca a su fiel No puede morir Podemos ayudarle Eh, ha sido literalmente esto Hay que llevarlo al observatorio Con Jacob Ok Espera la animación para explicarte lo que ha pasado Cuando no estés en un sitio cumbre da igual lo que hagas te matas Vale Solo Jacob puede salvar a Yuna ahora Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio Vale Bueno, me voy a esperar porque siempre que Google vale De repente toma charla de 300 horas ¿Ves? Lo sabía Y tú supuestamente estabas muerto Yo creo que este es el mesías este Profeta, coño Yo mesías todo el rato Profeta No Si Es Eso es sinónimos Yo Entonces había un cojón de mesías Jacob Te dispararon Eres tú Verdad El profeta inmortal Siento dolor Me pueden herir Soy humano Excepto por su final ¿Y la fuente divina? La encontré hace mucho tiempo Es real Y tremendamente poderosa Pero no es divina Les has mentido Durante generaciones No estoy orgulloso Lo hice para protegerles ¿Qué? Es lo mismo Una vez usé la mente para otorgar la inmortalidad de mis ejércitos Solamente que mesías Fue un grave error Los que vi en el archivo ¿Ves? Cuando los enemigos atacaron a Kites Los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad Murieron miles Cometieron una atrocidad Para mantener el poder Y eso hará a la trinidad Pero a una escala mucho mayor Ese no eres tú El hombre que conozco nunca haría daño a su pueblo No lo ves Esto es mi obra Y tiene que acabarse ya Yo sabía que este era el puto profeta Un momento padre Entonces la niña Es abortada O también es inmortal La verdad es que no se le parecen ni en el blanco de los ojos El camino de los inmortales Es muy arriesgado Se acaba el tiempo No puedo rendirme ahora Se parece más a Lara Que cuando la viste el príncipe Ah, es la primera vez Pensabas que era Lara Es la hora Abre el cabrito No, porque tiene trencitas ¿Por dónde tengo que ir? Cuando estés lista La entrada está bajo el observatorio Cuando estés lista Haré lo que pueda por tu amigo ¿Túru? Sabemos que es uno de los putos Tango Mailen Donde no sexualiza a Malara Hasta el final El Sadduce tampoco Ya, pero me refiero Que en esta línea Es cuando empezaron a dejar de sexualizar Hombre, también te digo Que el sexualizar Lo hacíamos nosotros ¿Y yo? Tú sobre todo O sea, creo que lo hacía menos yo que tú ¿Eh? Porque, llámame loco Pero yo me he jugado a los antiguos Y que tenga una figura bonita No quiere decir Que sea sexual O sea, sexual sí No, me refiero En donde está Con la camiseta Básica De la... ¡Ah! Que si te fijabas en la línea Del jote Cada día era mayor Pues Entonces Todo el mundo Se sexualiza A sí mismo Porque yo he visto Un montón ¡Ah! ¡Oh! Yo he visto un montón De chicas con eso Incluso chicas Que se quejan de Lo de Es que Estás sexualizando No, pero Me refiero que le hicieron Con la era Con el chico En plan mal Hombre, mal, mal Eran otro tiempo